Oye, en el caso de que alguien alguien no haya recortado aún voy a revisar aquí al tiro la evaluación tomativa se podría considerar la ejecución de la clase del día 9 con cámara prendida ¿ya? vamos a decir que igual hay altos todavía pendientes así que para que se dispongan si quieren recortar la evaluación sumaria recuerden que estos espacios no van a suceder lo del año pasado por ejemplo en muchos casos se dejaron en blanco o se colocó una nota de aprobación que fue una nota de acuerdo como para generar un reporte sino que este año se llenan con notas insuficientes los espacios que no se han entregado con notas insuficientes hay un plazo para generar eso igual se sigue esperando así que les vamos a estar informando la tarde en la reunión en la reunión con minutos comenzamos con notas insuficientes para no ir a un parque ya siendo las nueve puntos seguimos seguimos pero vamos a comenzar bueno aquí hay un poquito la información de que les sumamos recuerden por favor que hoy hoy a las seis de la tarde tenemos la segunda reunión de apoderados y en esa reunión de apoderados va a existir la entrega de informes trimestrales ya que vamos a estar entregando los informes con tus promedios de este primer trimestre ya recuerden que durante esta semana ya comenzó el trabajo del segundo trimestre y le de que no acumulen trabajo ya porque ese es el mayor problema de del término de semestre la acumulación de trabajo y después enviar tanto así que ojo con eso lo segundo que es para hoy recordarle que hay muchos que están pendientes con la evaluación sumativa ya en el caso de que estén pendientes con la evaluación sumativa quiera recortar tres ejercicios de tren superior y tres ejercicios de tren inferior los pueden recortar hoy día si es que tienen su cámara prendida ya eso es para quienes estén pendientes con reporte de la evaluación sumativa ya lo de hoy tiene que ver con conocer conocer ejercicios del trabajo abdominal y la ejecución de una botina HIT ya nosotros el año pasado estuvimos trabajando con con las botinas HIT pero en el papel ya y de hecho en algún minuto les envié algún video les diré que ahora vivencian y trabajemos con una de ellas la botina HIT son entrenamientos muy intensos pero muy cortos ya tienen no sé duraciones de 10-20 minutos en niveles iniciales e intermedios ya que es lo que ustedes deberían estar en algunos casos cuando se cuenta con un desarrollo mayor uno aumenta las cantidades de estímulo y la cantidad de estímulo depende de la cantidad de tiempo que uno ejecuta este tipo de motifs es bien sencillo uno elige en este caso hoy día elegimos 10 ejercicios pero cada ejercicio tiene una duración específica un tiempo de ejecución y un tiempo de descanso en este caso nosotros hoy día vamos a hacer 30 y 15 30 de ejecución 15 de descanso y descansamos esos 15 segundos y nos pasamos de inmediato al siguiente ejercicio vamos encontrando cambiando 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 constantemente de ejercicio una vez que se cumple el ciclo de 10 ejercicios hacemos una pausa prolongada y nuevamente ejecutamos la ruptura eso tiene que ver con el HIIT ¿qué es lo que hace el HIIT? aumenta mucho mucho la frecuencia cardíaca desde el objetivo del HIIT al aumentar la frecuencia cardíaca se mejora mucho el tema del proceso de oxidación de la grasa miocorporal por eso el HIIT es muy recomendado para perder peso es un entrenamiento y al tener esa cualidad de ser más producido en tiempo es más beneficioso en cuanto a que es más práctico la ejecución diaria entonces es muy recomendado eso sí manteniendo el control de las intensidades que cuando uno se excede en la intensidad la verdad que eso es lo que complica eso es lo primero lo segundo el tema del trabajo abdominal ¿por qué? bien sencillo recordar por favor que el abdominal es una parte de tu cuerpo más ¿ya? que no debe ser sobrecargada ¿por qué digo esto? porque varios me han preguntado me han mandado mensajes también por interno y me han dicho mister ¿qué puedo hacer para trabajar mi abdominal? ¿ya? recuerden que es un ejercicio más de tu cuerpo no es que sea el todo lo que sí debes conocer variantes del ejercicio del trabajo abdominal eso es importante ¿ya? y recuerda que es un músculo que va a accionar frente a cualquier estímulo como cualquier otro de tu cuerpo yo trabajo mucho el abdominal o trabajo todos los días durante el tiempo muy prolongado lo que voy a lograr es aumentar el volumen abdominal ¿ya? y a lo mejor generar una cintura más amplia ¿ya? así que ojo con eso comenzamos entonces antes del calentamiento con ejercicios abdominales ojo con esto solamente un repaso de cuáles son los ejercicios abdominales para que nos metamos con el HIIT que les comentaba hace unos segundos entonces el primero el primero el más conocido por ustedes es el abdominal crunch en el abdominal crunch recuerda que más de espalda yo tengo soporte de mis piernas abajo yo debería oír oír estar de brazos cruzados al techo y levantar si tengo soporte si no tengo soporte debería que leves leves tus piernas ¿para qué? para compensar la curvatura que se genera en tu espalda si yo me coloco de espaldas con piernas apoyadas se genera una curvatura aquí una hiperextensión de tu columna de la espalda baja si yo levanto mi pierna se correge inmediato eso eso es muy importante y en esta cultura yo hago la elevación y la construcción máxima en flexión en ese momento contraeco este es el más uno de los más tradicionales ¿ya? y o con genera contracción en el músculo voy a ver aquí en el recto abdominal que son los músculos centrales de tu abdomen en el recto abdominal y el transverso abdominal que es un músculo que está justo por debajo ¿ya? estos son los músculos que generan mayor contracción otro ejercicio el encogimiento ¿ya? que me gusta mucho a mí me resulta muy práctico que es apoyar por un brazo atrás bien atrás bien atrás elevar piernas y generar la contracción en la flexión de piernas y el dronco este momento ¿ok? lo mismo ese ejercicio tiene la contracción de recto abdominal y transverso que es el músculo del carro inferior los oblicuos no se tocan ¿ya? o sea se contraen pero no lo trabajamos de manera específica ¿ya? otro ejercicio en el momento sería la flexión en extensión la flexión en extensión que tendría que ser un poco más intenso ¿ok? ahora pasando al otro punto los ejercicios de core que también son ejercicios de trabajo pero son estabilizadores ¿ya? y generan mucha contracción también lumbar voy al suelo recuerda todos apoyados con el antebrazo completo extensión completa y mantención de la cadera alineada con tus hombros y tornillos ¿ya? hay variantes por ejemplo elevar una pierna manteniendo una pierna en alto generando mucho mucha apertura de tu pierna también vas a generar una variante para el ejercicio ¿ya? ¿me cómo lo montamos? estos tres son ejercicios bases de trabajo abdominal uno nunca debería hacer tantos ejercicios abdominales o como en esto si bien el músculo aguanta mucho tampoco es necesario realizar tantos ejercicios abdominales y lo que te decía es que el músculo responde de acuerdo al estímulo ¿ya? ¿por qué no los oblicuos? porque cuando yo hago ese ejercicio o cualquiera de la recta abdominal y transversa se genera contracción de los oblicuos pero si yo genero un estímulo muy fuerte el músculo tiende a responder y el oblicu tiende a desarrollarse mucho ¿ya? eso es para resolver dudas con respecto al trabajo abdominal y la función porque el músculo tiene dos funciones principales nada más la de soporte de mantener tu cuerpo guido y el segundo que es de flectar tu tronco al frente ¿ok? eso con respecto a las dudas que se pueden haber generado de trabajo abdominal ya vamos con el calentamiento para meternos con el hit ¿ok? oye antes que se me olvide ayer me hice bien les mandaba felicitaciones porque de verdad que trabajaron muy pero muy bien con ella en ese espacio ¿ya? así que carita feliz vamos entonces movilidad articular yo lo voy a ir a articular voy con el todillo que me va abajo ¿no? está bien ¿cambio? ¿no tiene el error? vamos a hacer movilidad y vamos con el hit que es muy intenso ojo con esto que la idea es que de poco tiempo se me cae un buen estímulo flexión y extensión recuerda que la rodilla es una articulación que no genera donación muchos dicen hay que rotar las rodillas es imposible si la rodilla no puede quedar porque eso lo flexa y extiende ¿ok? a ver flexión y la rodación tres vamos a movilidad altos articulaciones hombros hombros atrás hombros atrás tres tres círculos pequeños adelante círculos pequeños adelante adelante venga agregando 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 y ahora y concluida perfecto ya vamos entonces tiempo marcado que son de 30 segundos con ese caso y en spotify hay muchas muchas playlists de hit que te pueden servir entonces diré que tenemos una lista 30 15 mira hay 30 15 y 30 10 que son más intensas recuerda que no pagamos hasta el décimo el décimo hit que se llama que es el décimo ejercicio vamos a comenzar con 30 10 saltos de estrellas después con squat después con one shift que es apoyarse en un muro en un muro en flexión bueno vamos con push up en el suelo flexión de extensión tríceps con la silla jogadas skipping encogimientos y los cores laterales ya ese es el hit completo completo de ahora ya pero el primero solamente el primero salto a estrellas salto a estrellas ok 30 segundos y los pies están superando pasamos el siguiente vamos entonces vamos entonces vamos entonces vamos entonces ok 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 keep ready for this work out right here 70 seconds work 15 seconds rest 20 rounds recuerda 30 segundos de salto a estrellas 30 segundos salto a estrellas 30 segundos de 30 de estrellas salto a estrellas hicimos la 30 de salto a estrellas salto a estrellas vamos a hacer mucha respiración y nos vamos con la 30 de squat voy 30 de squat 30 segundos no mueren mucho en el centro de respiración y cuando descuadre cáncer respiración y voy con y watch y rengulo tenemos manos con asiento bien saltado debajo aguanta 30 segundos esta vacación tiene exométrica ya si bien esta no genera extensión extensión en toda acumulación perfecto perfecto water chico peto un poquito voy con en el suelo y me siento muy abatado solamente mantiense vas a 1 2 3 2 3 2 3 2 2 1 2 3 2 1 2 3 3 3 4 3 respiración entonces voy con tríceps en silla en silla recuerda veinte de abajo quince descansó aguanta respiración un poco voy con esto acá estamos cambiando ejercicio en lo que cambia vamos tres tres bueno, respiración bastante y rest y descanso y vamos a esquivir esquivir intenso en su lugar ¿Listo? viene voy treinta segundos restituir ¿Celeste? ¿Celeste? vamos corre corre 30 segundos aguanta ¿Está bien? bueno yo me 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 Calzo, quince segundos, y con los encogimientos, repetimos, asimiluando, voy, treinta segundos. Gracias por ver el video. Vamos arriba, atrás, tres, diez, vuelta, vuelta, volvemos a la movilización, regreso, solo veis, ok, recuerda que hay variantes también para el cole lateral, yo mantengo mi brazo en alto, tiene que ser un poco más intenso, mi intensidad media sería agorio en la cintura, y una intensidad menor, quedando tu mano abajo, con la negras de intensidad. Es el último, el último de este primer, primera serie de hits, aguanta, aguanta, y ya tenemos nuestro primer, primer hit completo. Ahora, pausa, puedo tomar agüita, y ojo, es necesario controlar, controlar la frecuencia cardíaca, ojo con esto, debería colocar mis manos índice, y veo medio, ambos, en mi mano derecha, en mi sector izquierdo, y palpar, palpar, mi frecuencia cardíaca en la venada carotida, ¿ya? La arteria, perdón, carotida. En esa zona, voy a dar una acerta, y debería sentir las palpitaciones que generan, ¿ya? Te voy a pedir que cuentes durante quince segundos, ¿cuántas veces se mueve? Y percibe el movimiento en esa zona, ¿no? En quince segundos, yo voy a hacer ejercicio conmigo, voy en tres, dos, uno, ¿ya? Eso es. En mi caso, fueron veintidós, veintidós, movimientos que se generaron con mi frecuencia cardíaca, ¿ya? Ahora, como lo hice por, conté por quince segundos, el resultado de mi frecuencia, yo lo tengo que multiplicar por cuatro, ¿ya? Recuerdo, esa multiplicación te va a dar la frecuencia cardíaca que tienes en este minuto, ¿ya? Ahora, la frecuencia debería estar, en este minuto, sobre cien, debería andar sobre cien, ya que el estímulo no es suave, es relativamente intenso, y eso genera, genera mayor flujo sanguíneo, mayor frecuencia de tu corazón, ¿ya? Podría ser que, como ustedes son muy jóvenes todavía, su frecuencia, de acuerdo a la intensidad que impriman, esté muy elevada, ojo, que tenga, no sé, pues ciento, ciento ochenta latidos por minuto, depende mucho de la intensidad y las ganas que uno le coloque a los estímulos, ¿ya? Me estoy recuperando todavía, para que nos vamos con el segundo, es decir, la pausa que uno debería hacer, es decir, debería ser una pausa completa, ¿ya? Y eso lo logro en unos tres a cinco minutos, ¿ya? En menos que eso, debería que tu cuerpo se descanse, puedo ver, y en menos es muy difícil. Prece en quince segundos está bien, sí, pero la intensidad es baja, es bien baja, Rodrigo, ¿ya? Ahora, va a depender, porque lo que pasa es que ustedes, los chicos, se recuperan muy rápido, entonces, por ejemplo, uno termina el estímulo, y de inmediato, ¡pum! Así que, en la segunda ronda, inmediatamente terminado, ¡pum! De inmediato, mírate los quince segundos. Como pasó bien, pues, que yo marqué el cronómetro y todo eso, tu frecuencia rápidamente baja, ¿ya? Pero la idea es que se lo midan inmediatamente terminado en el estímulo, ¿ya? Estamos, vamos con el segundo, segundo hit, y este es el último, así que, imprímele intensidad, por favor. Vamos a ver esto. Uno. Un tanto de... Un tanto de... Un... Un tanto de... Ya. Aquí estamos, ya, vamos entonces, con el segundo, los mismos ejercicios, si comenzó, le pongo más intensidad al segundo. Chicos, vamos, recuerda el salto 3 y el primero, y mire la frecuencia al final. Respira, respiración, contacto y regular. Vamos, respira. 30 segundos, aguanta. 30 segundos, aguanta. 70 de Santa Fe, ya, vamos con 3, 4. 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos. 70 segundos. 30 segundos. Al pecho. Tiene la extensión de la parte baja de la espalda. Pausa, pausa activa, me muevo un poquito, voy a hacerlo por acá en el muro, en antes de la cabeza. Aguanta, cuidado el muro, apreciación isométrica, constantemente volante, apreciación, manuditas, perfecto, lo escucha en el suelo, recuerda la respiración porque en este tipo de estímulo generalmente tu cuerpo tiende a mantener la respiración bloqueada. Gracias. Gracias. Perfecto. Perfecto. Push up, las flexiones en el suelo, tríceps en la silla. Con la respiración, tríceps en silla. Muy bien. Muy bien. Tiene mucho. Vamos con el tocas. Voy, vas al frente. Vale aquí, al frente de trabajo, quince descalzos. Pasamos. Pasamos a la mitad de los ejercicios de este segundo ejercicio. Perfecto. Pasamos a la mitad de los ejercicios de este segundo ejercicio. Perfecto. Me escriben en el lugar. Vamos. Como si estuviéramos trotando en el lugar. Unos 30 segundos. Unos 30 segundos. En 1arlos. Y Vamos. No. 3 segundos. Emp valve. No, 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 no. No, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y quema 400, 500 calorías, menos, entre 350, 400 calorías. En cambio, este tipo de ejercicios quema la misma cantidad de calorías, o incluso más, en tiempos menores, ¿ya? Pero hay un esfuerzo mayor. Entonces, por eso tiende a ser más cómodo y práctico. Ahora, el momento de ejecución de la rutina también es importante, porque yo sé que a ustedes, los chiquillos, les cuesta mucho hacer ejercicios muy tempranos, ¿ya? Porque les cuesta mucho y estar dando al sol mariento durante la mañana. Y prefieren realizar ejercicios, lo tengo claro, ejercicios durante la tarde-noche. El problema es hacer ejercicios en la noche que te activan y después te va a costar dormir. Pero, muy recomendado que valicen, valicen tu tiempo. No es que uno se le aquí, ¿cómo funcionan las rutinas que ponen como 12 por 4 y cosas así? 12 revisiones por 4 series, ¿ya? Me imagino que a eso se refiere el que me está preguntando. Bueno, es lo mismo, pero lo que pasa es que genera pausas de la recuperación más amplias. Y al generar pausas más amplias, la verdad es que se extiende más el tiempo de ejecución de la rutina. Pero la idea es que sea intenso y la intensidad se le interna en ustedes. Entonces, también es válido ese tipo de entrenamientos, ¿ya? Lo que sí es importante, chiquillos, es que ustedes sepan que el cuerpo de ustedes ha estado muy parado, muy detenido durante mucho tiempo, ¿ya? Estas rutinas que estamos haciendo deberían ser como casi el lavado de dientes. Que ustedes tengan rutinas de actividad física durante la semana, ¿ya? Pero que sea una actividad instaurada dentro de rutinas diarias. De verdad que uno se siente mucho mejor, muy bien después de hacer rutinas de entrenamiento. Y las rutinas también ustedes las manejan porque la cantidad de ejercicios que hay es inmensa. Entonces, ustedes pueden ir variando, pueden ir sumando, pueden ir cambiando. Y la idea es que se sigan manteniendo en movimiento. Y puedo ir sumando, por ejemplo, yo sé que algunos tienen la posibilidad de seguir jugando fútbol, por ejemplo, ¿ya? Quienes tengan la posibilidad de seguir jugando fútbol, claro, hay días que juegan, juegan uno o dos días a la semana, pero los demás días igual pueden ir generando estas instancias de entrenamiento en sus casas, ¿ya? Así que la invitación es que se sigan moviendo. Nosotros nos encontramos una pura vez a la semana, entonces el estímulo es corto, es corto, ¿ya? Bueno, ya, eso. Asistencia rápidamente para que vayamos cerrando, segundo medio A. Entonces, ¿Valentina Anticoi? ¿Ignacia Artura? ¿Loreta Ayala? Presente, ministro. ¿Loreta Josefa Boilot? Boilot, no está. ¿El cine en caballero? Presente, mister. ¿El cine? ¿El cine? ¿El cine en caballo? Presente. Gracias. ¿El cine en caballo? Presente, mister. ¿El gato en caballo? Gracias. ¿Yereni Despadul? Presente, mister. Gracias. ¿Venja Donoso? Gracias. Por ahí lo vi. 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 Felipe de Droguer. ¿Droguer? ¿Droguer? Estoy de novia. Rodrigo Duarte. Presente, mister. Gracias. Carla García. Presente, mister. Stephanie González. Presente, mister. Gracias. Máximo Montenqués. Javier Iguanes. Por ahí lo vi. Presente, mister. Gracias. Antonio Lajara. ¿Anton? Se cayó porque la vi por ahí. Isidora Laval. Presente, mister. Gracias, Isidro. Lucas Maldonado. También lo vi por ahí. Presente, mister. Gracias. María José. Presente, mister. Alejandro Miranda. ¿No estaba? Ignacio Elmedo. También estaba. Dayanera. Gracias. Presente, mister. Escuela Daya. Fernanda Piz. Bien. Mayden. Presente, mister. Presente, mister. María. Gracias. Martina Beberos. También. Presente, mister. Gracias. Guillermo Rojas. Guille. Anais Godio. Cristina Sánchez. Bastien San Martín. Presente, mister. Fabián Soto. Fabián. Fabián Soto. Fabián. Provencia, Tatia. Fabián. Maxi Torres. Presente, mister. Contanza Trincado. Presente, mister. Mariela Valdés. Mariela. Máximo Valdés. Presente, mister. Joaquín Vega. Vicente Vega. Presente, mister. Presente, mister. Presente, mister. Pía, bien. Presente, mister. Mariela Valdés. Mariela Valdés. Y Alex Samara. Ya. Oye, chicos. Para ir cerrando. Recuerden, por favor, que hoy día a las seis de la tarde está la reunión de apoderados. Para que les digan a su mamá, a su papá, a quien tengan que es obligatorio y muy importante que estén ahí. ¿Ya? Para que no se la pierdan y reciban la información con respecto al cierre del trimestre, ¿no? Que estuvimos durante la semana pasada. Eh, plazos todavía existen, ojo, recuerda esto. Eh, ¿por qué? Porque se va a, no es como el año pasado, que en algún minuto, no sé, porque los espacios en blanco que no se entregaron se llenaron, se dejaron en blanco, finalmente tuvieron una nota de aprobación en los cuatro. ¿Ya? Este año, si no entregaste, ahí va a ir una nota no insuficiente, o dos, ¿ya? Entonces, por eso, estando adelante, que tiene estén pendientes, se coloquen al día lo antes posible. Va a ir un plazo extendido, ¿ya? Durante todo este mes se va a estar procediendo igual, ¿ya? Eh, pero continuamos avanzando, así que, insisto, ojo con eso, para que no acumule el trabajo, ¿ya? ¿Tienen cláusula de qué? No tengo el horario de la mano. Biología. Mister. Biología. Mister, disculpe, eh, si mi mamá tiene problemas para meterse en la reunión. Sí. Eh, ¿me puedo meter yo? Eh, bueno, idealmente es que estén todos apoderados, ¿ya? Ferencia, eh, yo igual les comparto el, el link, el link, o sea, el, el power, donde aparece toda la información de la reunión, ¿m? Eh, pero conversándolo ahí por interno a la frecuencia, ¿ya? Ya, Mister. De ahí lo conversamos. Ya, chicos, que sean buen día, buena mañana, cuídense mucho. Chao, Miter, cuídense. Chao, Miter. Chao, Miter. Que esté bien, cuídense. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.